Más de 45 años de carrera artística se consagran en el escenario más imponente de Venezuela. El Teatro Junín se prepara para recibir al artista más representativo de la música llanera en el mundo. Y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas de Venezuela del Maestro Abreu hará un derroche de talento con más de 50 músicos en escena para acompañar al extraordinario Armando Martínez, el cantaclaro de Venezuela, en una gran gala sinfónica. Un apoteósico concierto que quedará para la historia. Teatro Junín de Lujo, Armando Martínez. Este domingo, 15 de diciembre, a las 8 de la noche, ama y siente. Corazón de Anero.